Hola, estamos aquí en la inauguración de La Camila en Plaza Vela, de mis queridísimos Sergio Ramírez, Mario Oriani. Mario Oriani. Muchas felicidades, esperamos que esto es un éxito, quiero que les platiques todo lo que hay de delicias, bueno yo soy muy tragona y la verdad es que me dijo el menú y me encantó y quiero presumírselos. Gracias, gracias. Pues este es un proyecto que emprendimos hace poco Mario, su esposa, mi esposa y yo, en el cual quisimos resaltar lo que es la cocina mexicana, particularmente la comida veracruzana. Es de ahí que viene el nombre La Camila Antojería Jarocha, tratando de hacer entender que no es lo mismo un antojito que un antojo, estamos trayendo comida principalmente de la zona del Istmo, nuestros platillos estrella son carne de chinameca, carne de chango, longaniza, costilla y en general todo lo que es la comida veracruzana. Sí, pues más que nada es invitarlos a que conozcan nuestra carta, nuestro ambiente, a partir de los jueves, jueves, viernes, sábado va a haber música de DJ, entonces es un lugar para disfrutar desde la comida hasta la cena y pues aquí los esperamos. Vengan aquí, aquí los esperamos, digo, los esperan mis amigos, miren, vean qué detalle, está padrísimo el lugar, dice aquí, somos dos, dos enamorados y vean el detalle de la mesa privada, así que los está esperando para su cena con su amor, gracias. 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 Gracias.